Buenos días, mi nombre es Omar Flores Quintero y estamos aquí con... Bueno, mi nombre es Mario Gómez Aristizábal y soy el bibliotecario de la Casa de la Cultura y de la Biblioteca Jesús María Yepes del municipio de Granada. ¿Usted cuántos años ha trabajado en esa biblioteca? Bueno, yo llevo trabajando en la cultura de Granada alrededor, desde el año de 1983, es decir que va a ser más o menos unos 30 años que estoy trabajando acá en la Casa de la Cultura, en varios cargos, primero fui bibliotecario, después fui director del Departamento de Extensión Cultural y ahora últimamente, ya con la biblioteca más grande, estoy otra vez de bibliotecario. ¿Usted no ha tenido otros trabajos antes de esto? Sí, antes de ser bibliotecario, yo fui, trabajé en la acción comunal del barrio Santo Domingo y además fui profesor en una escuela nocturna en el mismo barrio Santo Domingo Sabio. ¿Usted qué hace aquí? Pues aquí, en la biblioteca, fundamentalmente estamos asesorando a la gente para el tema de la lectura, promoviendo la lectura, promoviendo la escritura y haciendo campañas para que la gente se interese por los libros y por la lectura, recomendando libros, orientando a la gente para que lea libros y en últimas somos pues promotores de lectura. ¿Últimamente han venido muchas personas acá? La biblioteca atiende más o menos unas 50 o 60 personas todos los días, de lunes a domingo o de lunes a sábado sobre todo, porque los domingos no abrimos, pero sí, usted ve que cada que viene a la biblioteca siempre encuentra gente en la biblioteca. ¿Aquí pueden venir mamás, adultos, niños, jóvenes? La biblioteca es pública y es para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para todos en general. Es el servicio de la biblioteca porque esta biblioteca es del municipio y es una biblioteca pública y todo el mundo está llamado a venir a la biblioteca. Bueno, muchas gracias don Mario. ¿Las últimas palabras que tienen para decirles? Lo último que tengo para decirles es que amen la lectura, que vengan a la biblioteca y busquen los libros y que aprendan a leer y a estar en contacto, porque una persona que lee, que se lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Muchas gracias don Mario. Hasta luego.